Y desafortunadamente, el mundo del deporte mexicano se ha despedido del empresario Carlos Bremer, que falleció el pasado viernes, también muy conocido por el programa Shark Tank, exactamente, falleció a los 63 años de edad. Y Carlos siempre será recordado como uno de los personajes que más apoyó al deporte, porque ayudó económicamente para que nuestros atletas, que no recibían apoyo como se debe de CONADE, del gobierno, pues participaran en Juegos Panamericanos en Lima en 2019 y en Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de impulsar a los equipos regios en la Liga Mexicana de Béisbol. Bremer incluso ganó en una ocasión el Premio Nacional de Deportes en 2016 por fomentar e impulsar nuestro deporte nacional. Así que en paz descanse, Carlos Bremer, una pieza muy importante de verdad para que nuestros atletas mexicanos participaran en este tipo de competencias. Bueno, pues que otros empresarios que tienen mucho dinero, sigan tu ejemplo. Gracias, Lobito. Amiguitas, ¿cómo se llaman estos? Los Globos de Oro, ¿no? Ajá. Los Globos de Oro. ¿Esto, cómo se llaman? Los Globos de Oro. Yo honestamente no sé mucho acerca del evento, pero sí traigo chisme acerca de lo que sucedió ahí, porque, aunque ustedes no lo crean, tiene que ver con el tema de los deportes. Ahí estaba la Taylor Swift. Claro. Ahí estaba la Taylor. Con su vestido verde divino. Ahí estaba la Taylor presente. Pero, ¿quién no es tú? Esta cuarta. No, sin el Travis. No, no fue el desgraciado. No, que muy novios y que se llaman muleas. Sí, son novios, ya verá. Pero, ¿dónde estaba? No la acompañó. Es el sillón tóxico. O sea, ya va a todos los partidos y ahí no va a esto. Para no robarle la spotlight. Un momento muy importante para ella y que no sea acompañada por su pareja, la verdad es lamentable. Cállate. Ay, tranquilo. Dice aquí el querubín que tenía juego, tenía partidos a esa misma hora, pero yo honestamente... Querubín, no seas mentiroso, ni sabes. Sí sabes. No, la neta es que sí tenía partido. Pero aún así, oye, si yo fuera el Travis Kelsey, estaría ahí. No, luego, primero no es tu trabajo como deportista. Y te voy a decir que si estuviera haciendo la premier de su película, va, eran los globos de oro en los que ella estuvo nominada por primera vez. No era su vida. Tú sabes la importancia de un globo de oro, Ani. Yo lo sé. Tú mejor que nadie. Y perdió, ganó Barbie. Ganó Barbie la categoría que tenía. A ver, Barbie luego. Bueno, el asunto es que no llegó y esto generó que el comediante este Chistín, el Joy Coy, el que condujo el evento, el Chistín, se aventó otro chascarrillo. Ya vimos que hace rato se aventó uno que la neta no le violiza a nadie. Muy chistoso él. Y este, pues, vamos a ver porque se aventó un chascarrillo haciéndole burla a la Taylor de que no fue... No seas groso. No ha quedado tan grave. Fíjate que no es... Mira, es que ahí se me da que el error está en que él no es muy carismático y gracioso para conectar. Hasta tuvo que decir perdón por ese chiste. O sea, de ver la reacción. Hasta el perdón lo tiene escrito. Perdón, perdón. Hasta el perdón por eso. Y sabes cuando se justificó después diciendo perdón, me dieron este trabajo hace 10 días y yo no escribí todos los chistes, jaja. Nunca se rió la gente, no estuvo gracioso por su delivery. ¿Pero qué va a ser si es comediante? ¿Qué va a ser de su vida el jokoi? Y sabes que para llorar también, para llorar, güey. O sea, por algo Ricky Gervais se ganó el globo de oro por su... Ricky Gervais. Por su stand-up comediante que es espectacular, se llama Armagedón. El anterior también, él aborda mucho el tema de también paren de llorar, vienen a un show que tiene que ver con esto. Entonces, bueno, ¿eres gracioso o no eres gracioso? No fue gracioso y ya, tampoco fue tan ofensivo. Disculpanme, Gervais, ha pedido ya no conducir los Golden Globes después de cinco meses. Ojalá no se lo encuentre nunca el Travis, porque sí le anda pegando unas cachetadas a este. No estuvo malo su chiste. Con esas manotas que quiere. Ya, déjanme a Will Smith en paz. Déjanme saber algo de qué hablar. Oigan, y en otros temas, les quiero preguntar, amiguitas, ¿a ustedes qué les gustaría que viniera en la rosca en lugar del niño? Dinero. Ay, sí. Sería una buena opción, ¿no? Centenarios. Pero en una bolsita, porque... Sí, porque si no, pues se llena de micrófono de arroz. ¿Joyas, diamantes? Joyas, diamantes, podría ser. ¿Joyas? Correcto, sí. Unos lentes, por ejemplo. Unos lentes para cuando se te pierden en la borrachera. Tarjetas de regalo. Tarjetas de regalo para tiendas me gustaría. Oigan, pues resulta que en España tuvieron una gran idea. ¿Qué? Porque un dueño de una panadería, que al mismo tiempo es patrocinador de un equipo de cuarta división en España, que jugó contra el Real Madrid de ese equipo de cuarta división, se le ocurrió al dueño de esta panadería, en lugar de ponerle muñecos a las roscas, les puso boletos para ir a ver al Real Madrid. Brillante. Contra el equipo que él patrocina. Está muy interesante la situación. Ahí está el equipo este que jugó contra el Real Madrid, que por cierto, perdió obviamente un equipo de cuarta división, el Arandina Fútbol Club. Las roscas tenían los boletos y la idea surgió gracias a que Jesús Sudanca es patrocinador, como les decía, de este equipo de la cuarta división, se enfrentó al Real Madrid y el dueño de esta famosa panadería en la ciudad de Burgos. Así fue como decidió unir estos dos eventos y consiguió darles una enorme sorpresa a muchos españoles que festejaron en la Vía de Reyes. ¿Tú roscón? 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 Ay, que te digan tú roscón. Y aparte que tiene una entrada. No es piropo, güey. No es piropo. ¿Tú roscón o qué? Pero a ver, una cosa, nada más rápido. Te sacas el boleto y también vas a pagar tamales o no, o qué? Pues sí, claro. Allá no usamos tamales. Pero ganas ir a ir al Real Madrid. Pero allá no hay tamales, tía. Allá no venden tamales. Allá no se paga otra cosa. Entonces te pagan y me lo tiro porque yo no sé. No sé, quizá una paella o algo así. Ni paella. Ni un roscón. Un roscón.